El fortín que había sido el Toralín se ha venido abajo, con dos empates y una derrota en las tres últimas comparecencias de la deportiva ante su público. El penúltimo clasificado Elche tuvo el dominio al principio, pero a los 10 minutos ya encajaba este espléndido gol en el saque de esquina por Fran que cabecea el uruguayo Riso. Los mismos protagonistas en la otra jugada destacable de un insulso primer tiempo. Aquí salvó el portero caballero. Ya en el segundo periodo el ariete Riso dispuso de esta ocasión, poco antes de que se produjera la polémica del partido. La defensa se queda quieta y en línea levanta su banderín por fuera de juego de Gastón Casas, pero este no llega a tocar el balón y sí a Alfredo que bate finalmente el marco local entre el enfado de jugadores y público vercianos y que terminaría costándole al entrenador Pichi Lucas su expulsión. Con el partido muy afectado por ese uno a uno, el Elche tuvo esta oportunidad de gol, mientras la deportiva se quedaba con uno menos por discutible roja directa a Fran. Un rifirrafe en los últimos minutos y la expulsión de Juan Fran, ya en el descuento, pusieron punto y final a un partido muy comentado en sala de prensa. El gol es legal porque Gastón no toca la pelota y basándose el reglamento, si no toca la pelota Gastón, está hablando nada más con Pichi ahora y lo hemos comentado los dos, si no toca el balón Gasol, es gol legal. ¿Quién se equivoca? Al árbitro o línea, ¿a quién se equivoca? Si se le hacemos caso a las líneas, pues vamos a hacerle caso siempre a las líneas, no cuando nos interesa a nosotros o no, si levantan y es que no sé, es una cosa, no hay para qué hablar, si es siempre la misma canción y no ganamos absolutamente nada.